Mañana me iré Amor mío Qué triste estaré Me digo Mañana me iré Amor mío Pero esta noche La paso contigo Te voy a dar Todo mi amor Te besaré Con gran pasión Tú me darás Todo tu amor Yo te daré Mi corazón Te amo Y me iré Amor mío Pero esta noche Pero esta noche Que la paso contigo Sin vos Te voy a dar Todo mi amor Todo mi amor Te voy a dar Mi corazón Mi corazón Te besaré Con gran pasión Con gran pasión La paso contigo Pero esta noche La paso contigo Pero esta noche La paso contigo Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar